Como una forma de premiar a quienes obtuvieron los mejores puntajes municipales en la prueba de selección universitaria PSU, 20 egresados de liceos de la comuna de Osorno recibieron cada uno de ellos un notebook de regalo por parte de la Corporación Edilicia como un premio a su esfuerzo académico. La ceremonia se realizó en la sala de sesiones donde los jóvenes estuvieron acompañados de sus padres y autoridades comunales quienes los felicitaron por tan importante logro. En la oportunidad el alcalde subrogante, Harry Vázquez, indicó que este es un hito importante para nosotros como municipio. Esta es una actividad relevante ya que significa premiar y reconocer el esfuerzo de nuestros jóvenes. Sin duda que para nosotros como municipalidad, como alcaldía, como gestión municipal, este es un hito muy importante en que entregamos un estímulo a nuestros jóvenes que se han destacado por su rendimiento académico y por su rendimiento en la PSU. Así es que para nosotros es muy motivante poder realizar este acto significativo que los premia y los insta a seguir trabajando y para lograr su objetivo final de cada uno de ellos que se han planteado que es obtener un título profesional y lo que demuestra, como lo han reconocido los propios jóvenes, que la educación pública es de calidad. Por su parte el subdirector administrativo del Departamento de Educación Municipal, José Luis Muñoz, indicó que esta ceremonia busca destacar el esfuerzo de los estudiantes pertenecientes a la educación pública de Osorno. Por iniciativa del municipio de Osorno a través del alcalde Bertín, esta es la novena oportunidad que tenemos la posibilidad de reconocer, valorar el trabajo o más bien el esfuerzo que han tenido los estudiantes, nuestros alumnos de la educación pública de Osorno. Y es por eso que hoy día hemos convocado, como se ha hecho ya costumbre, los 20 mejores puntajes que se obtuvieron recientemente a través de la prueba PSU. Y estamos contentos dado que hoy día hemos reconocido en conjunto con sus respectivas familias, quienes hoy día lo han acompañado en este acto ceremonioso y gran parte de ellos han tomado decisiones ya importantes que tiene que ver obviamente con la continuidad de su estudio de nivel superior. Pero sin lugar a dudas los más felices fueron los estudiantes, quienes agradecieron y valoraron el gesto del municipio de Osornino, ya que indican este regalo será de gran ayuda para sus estudios, como lo señaló Tomás Fuentes, egresado del Liceo Carmela Carvajal de Prat y quien estudiará la carrera de Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso. Es algo necesario para un alumno, ya tenemos computador porque es una herramienta para graficar, para todo, ¿cachai? Para todo, para todo. Cabe mencionar que la iniciativa municipal de premiar a los jóvenes más destacados de la educación municipal lleva ya nueve años y es parte de la gestión que lidera el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, para quienes los temas de salud y educación son vitales en el desarrollo y crecimiento de la comuna, por lo cual la Casa Edilicia Local seguirá en la ruta de reconocer a los mejores de la educación municipal, pues son más de 12.000 estudiantes los que optan por matricularse en los establecimientos públicos municipales de Osorno, desde Prebásica hasta Enseñanza Médica.